El día de ayer salieron muchas cosas que realmente pues no me lo esperaba, yo realmente esperaba máximo 3 cartas como mucho, así como por hiper mega, hiper mega mucho, mínimo 2, pero bueno, se revelaron muchísimas cosas bastante interesantes, aunque sean promos, igual no dejan de ser muy interesantes. Muy buenas a todos mis amigos, soy Racing Lion, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal, donde, perdón por no haber subido el video de ayer, pero ustedes saben, estamos en modo mundial y ayer jugaba mi selección y pues, tocaba, tocaba, tocaba hacerle apoyo, así haya perdido, al menos se le hizo el apoyo, pero bueno, hoy vamos con por fin la birrara que estaba esperando, mi birrara, si señores, Spy Cruz Abbrothers, por fin la revelaron y es realmente buena, así que comencemos. Vamos a empezar primero con las 8 primeras cartas que revelaron para cada clan de la anterior expansión, o sea, Nova Grappler, por el corte sincran, Kagero y Royal Zah, para Erin. Empezamos con Nova Grappler, revelaron 2 cartas para cada una y ha vuelto la reina, Queen of Hair, ustedes saben que esta era una de las cartas icónicas, por decirla antiguamente, de Nova Grappler, ha vuelto con el siguiente skin. Desde la guardia, una vez por turno, cuando una sentinela es colocada en la guardia del círculo del oponente, tú puedes estandear esta unidad. A ver, no está nada mal, pero ya tenemos al Raiser ese que se estandea, tiene 8000, esta tiene 7000, así que mel, en cambio la otra, esta se condiciona a que el oponente sí o sí tenga que colocar una sentinela. Contra clanes Protek, pues realmente bien, porque son 4 perfect, melas Protek, pero con el resto de clanes como que no sé. Aparte tiene 7000 y aparte, si normalmente los números de Nova Grappler son bajos, por su grado 2 y por su grado 3, que no son igual a los de Force, es un mil menos. Pero siempre se puede, posiblemente, quien sabe, de pronto, llegar a afectar bastante a esa diferencia. Igual es promo, ¿no? Tampoco es que sea la gran cosa, pero es realmente una muy buena unidad. ¿Que la meten en un deck actualmente en Nova Grappler? Obviamente no, obviamente no. Tenemos al... ¡Ay! Se volvía como que llamas el Raiser, pero bueno, el amarillito ese. Se volvía, la verdad. Pero bueno, la verdad, ese es mucho mejor comparado con esa carta. Y obviamente la reina no puede estar sola, tiene que tener a su rey al lado. King of Swords, grado 2, 9000, vale lo normal. Vamos a retaguardar cuando es colocada tu mano, costo soldas por uno, y dos de tus unidades obtienen 3000 hasta el final del turno. Si tú tienes 5 o más units, esas unidades ganan 5000 en vez de 3000. Esta carta sí me parece supremamente buena. Y metenla obviamente actualmente en el deck Raiser, por decir así, en Nova Grappler. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esos 3000 adicionales le pueden llegar a facilitar bastante los números. Y bueno, si tienes campo lleno, genial, que son 5000. Imaginen 5000 esas dos unidades, realmente es genial. Ustedes saben que normalmente un 9000 se coloca en el círculo Axel, es un 19. Para pasar un 13, un 23, que de pronto, si el oponente sacó trigger de vencido y tú no, entonces hay un 4000. Que llegue este man con 5000 adicionales, si lo de esos dos, aguanta un cojón y medio. O 3000, bueno, 3000 que era con 22000, si halla la manera de cómo intentar darle esos 1000 adicionales. Pero la verdad me parece una muy buena carta, solamente por un soldas, es realmente genial. Y vamos con Oracle Tsing-Zang, Godness of Tolerance, Oh Majina, Oh Millanome, Oh Millanome, carta nueva. Este sí es un remake, por decirlo así, esta es nuevecita, nuevecita. Grado 1 con 6000. Retaguardia, costo, con 10 por 1, retira esta unidad, roba 3 cartas y al final de ese turno descarta 3 cartas de tu mano. Bueno, a ver, esto es interesante, es interesante porque, aparte que es un menos uno, ¿no? Es un menos uno, perfectamente yo puedo robar esas 3 cartas y al final de mi turno puedo dejar 2 o 1 y pues descartarlas. El problema es que si llega a pasar eso, pues obviamente me va a quedar sin mano para defender, pero es una opción como para no tener que descartar las 3. Pues creo que es una muy buena opción, es realmente interesante. Ay, es bastante interesante, diría yo, pero está muy jodido, está muy jodido porque es un menos uno, así de sencillo, es un menos uno. Tiene 6000 de ataque, ni siquiera tiene los 8000, que hubiera los 8000 lo pensaba mucho más, pero 6000 como para que no haya un beneficio real como tal, pues es bastante feo, ¿no? Es cierto que las 3 cartas que pueden llegar a robar pueden llegar a ser muy buenas o pueden llegar a ser muy malas y tendrán que descartar cosas buenas que no querrías descartar en ese momento, ¿no? O sea, es que ya es cuestión de suerte de que se pueda llegar a robar si le arregla la mano o de la daña, o peor todavía. Así que realmente es interesante, pero ese menos uno realmente no me gusta para nada, pero bueno, igual son promos, vuelvo lo digo, son cartas normalitas que pueden llegar a ser muy interesantes, prométerlas, o sinceramente es una carta más del montón. Y hoy te le volvieron a dar otra nueva, sí señores, Battle Sister, torte, sí señores, volvemos con las Battle Sister, primera unidad para el Sister de este remake. Si mal no recuerdo, grado 2, 8000 con un skill supremamente genial. O sea, el mango de retaguardia durante tu turno, si tú tienes 10 o más cartas en tu mano, esta unidad obtiene 10.000 y crítico más 1. ¡Ah, por Dios, eso está muy bueno! Muy, muy bueno, ¿por qué? Primero, en Premium es muy fácil tener las 10 cartas, o sea, ya de por sí eso está supremamente bueno. Segundo, en estándar no es tan fácil, pero no es difícil, o sea, no es complicado. Yo cuando he jugado a OTT no es difícil llegar a las 10 cartas en la mano en mi turno antes del Drive Sheet. Ojo, antes del Drive Sheet porque pueda ganar y atacar y ganar el poder, etc, etc, he llegado a esa cantidad, así que tampoco he descabellado. Igual si haces cada vez Ray, pues vas agregando un Protek, eso es una carta adicional, así que está muy bien. Uno de los problemas, aunque pues diría que soy como que el menor de los problemas es que tiene 8.000, porque digamos que 8 y 10, 18 y un Boss de 8 atrás, 26 y 7 que le dé, por ejemplo, Imperial Daughter, ya van 33. O sea, el número perfecto, pues está bien, la verdad. Pero la cuestión es que aunque no es difícil obtener las 10 cartas en la mano, no es que sea muy común, no es que sea de todos los turnos, no es que siempre vaya a llegar a ganar ese tipo de skill. Puede llegar a ser que no, o sea, es que ahí es el problema. Y si no lo llega a ganar significa que tenemos un grado 2 con 8.000 vainilla, porque es que no podemos activar efecto. Ese es el problema principal de esta carta. Es muy bueno, no es tan difícil lograrlo, pero hay que tenerla, como la malicia indígena va a poder tener las 10 cartas en ese turno antes de atacar y que obtenga ese bono hermoso. 10.000 críticos, muy absurdo la verdad, para ser gratis, o sea, solamente tener 10 cartas y sale. Pero vuelvo y lo digo, no es tan jodido, pero tampoco es tan fácil. Y vamos con las cartas que menos me gustaron de estas nuevas promos y sí señores, son de Kagero. Follower Rias, esta creo que ya existía, si esta ya existía, no me acordaba la verdad, esta ya existía y tiene el siguiente skill. Cuando es colocada, uno de tus retaguardes obtiene 3.000 hasta el final de turno. Si es unidad de Chain Attack, Sugar Land, en vez de ganar los 3.000, obtiene 5.000. La verdad no, o sea, ya mala por 3.000, un 3.000 que no va a ser continuo ni nada, es realmente mala, diría yo. Pero si se selecciona a esa carta en específico, gana 5.000. Y la siguiente carta es esa carta, que es Chain Attack, Sugar Land, obviamente la carta que se necesita para que Rias pueda activar su skill completamente. Grado 2, 10.000. Si hay un Follower Rias en tu retaguardia, este unidad obtiene más 5.000 y si no, obtiene un 3.000. O sea, la gracia de que esté en el yo 2 significa que es un 28.000 muy fácilmente. ¿Por qué? Porque en el momento en que esté Rias, él es un 15 y 8 atrás 23. Pero en el momento en que Rias llegue y le da 5.000 adicional a este man, por lo tanto es una columna muy fácil. De 28 es una columna en ese momento que llegue Rias de 28 y normalmente de 23. No es malo, pero es que dependan uno del otro como que me realmente. Una de 3.000 así como porque yo la cualquier unidad es muy me. Y si no llegas a tener a Rias en el campo, significa que este man queda con grado 2 de 7.000 sin efecto, sin nada adicional. O sea, como que supremamente hiper megame. Son dos cartas que pues parece ser, sí, 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 también estaban en el reboot, antes del reboot, perdón. Así que son pues interesantes versiones, pero la verdad bastante mediocres. A mí en lo personal no me gusta que una unidad sea tan específica con otra unidad. O sea, pide exactamente para que de pronto no haga algo adicional. Esto solamente gana poder. Vaya y venga que retirara o que hiciera algo más chido o que robara o lo que sea. Pues vaya y venga uno como que bien, pero no solamente por poder y en cambio si no es tan pierde poder. Entonces como que la verdad no aguanta mucho. Y terminamos con las dos últimas unidades de Royal Palace. La primera es Eagle Night of the Skies, nuevo grado 2, perdón, nuevo no, reboot de un grado 2 de Royal Zappala. Y digo, vanguard, retaguardia y la guardia en el circle, van a colocar al costo dos soldados por uno. Y este unidad obtiene 3.000 de poder y 5.000 de shit hasta el final del turno. La verdad muy mal, o sea, digamos que es un grado 2, o sea, sería un grado 1. Su pasión hace de fe lo con un grado 1 sin necesidad de Soul Blast, que Soul Saber Dragon lo podría aprovechar muy bien. La verdad es una unidad bastante mediocre, aunque su arte, puff, me encanta un poco de miedo. Y terminamos las promos del día de hoy con Holy Resolster Dragon, nuevo grado 3. Desgraciadamente sí, Imaginary Gift, pero es una unidad muy icónica al principio de la era G, perdón, de la era normal. Porque si mal no recuerdo, esta venía en promosión a unidad, pues bastante decente en ese entonces. Venga un retaguardia, cuando ataca, coloca una carta de tu mano en tu soul, esta unidad obtiene 10.000 hasta el final de la batalla. Literalmente le dieron el mismo skill, sino que con un aumento de 5.000 adicionales, antes era lo mismo, pero solamente ganaba 5.000, ahora ganaba 10.000. No es mala, no es mala, ¿por qué? Porque tenemos a Soul Saber Dragon, o sea, es ahí y ese Soul Saber Dragon se puede activar las veces que yo quiera. Así que si podría llegar a tener los 10 de Soul, eso puede llegar a ser bastante perjudicial. Esto es lo que hace, es alistar el campo para Soul Saber Dragon, ya que Soul Saber Dragon es arte. Así que está muy bien. El problema es que obviamente es perder una carta de la mano, perder una carta defensiva por un ofensivo mayor. Así que ya es cuestión de cada quien. Pero no me parece descabellar, metarla solamente en un deck donde Soul Saber Dragon sea el protagonista, la verdad. Bueno, y también nos revelaron algo que no pensé que lo fueran a revelar. La primera carta del Extra Booster 2, donde viene, sí señores, Dimensional Puzzle, Granblue y Aqua Force. Es la primera triple rara, o triple rara, es Super Dimensional Puzzle, como Daiyusha. Sí señores, nuevo Daiyusha, ustedes saben que ya salió en el anime y teníamos un poco de conocimiento de lo que era su skill. La arte está genial, la verdad, me gusta mucho. Force, obviamente, su Imaginary Gift. Vanguard, esta unidad, el Sitboard, esta unidad de 35.000 o mayor, esta unidad de obtener un Critical Adicional. Eso fue lo que vimos en el anime, o sea, normalito, está muy, pero muy bien. Vanguard, una vez por turno, costo, restea cualquier número de tus retaguardias. Y por cada unidad que vos restea, por este costo, esta unidad de obtener más 10.000 hasta el final del turno. Perfectamente, yo puedo restear el bot de 8.000, que está detrás, por ejemplo, o un bot de 6.000, por ejemplo, y pues va a ganar 10.000. Significa que la condición de llegar a 35.000 de poder o mayor es exageradamente fácil. El momento que él llega, usted tiene Force, lo llaman 23. Así como Corr, que yo no, 23. Si colocas una traga en la restea, ya tiene 33. Así es sencillo. Y pues con un skill adicional, ustedes saben que normalmente en Dimensional Poly se le da poder al Vanguard muy fácil. El primer turno, el primer raid, llega a 35.000 de poder y presionando con un crítico, que no es cualquier cosa. Realmente es algo muy bastardo. Este es el primero de los Dayusha. Recuerden que hay dos Dayusha. Ya confirmaron el Ultimate Dayusha, que es el B-Raro. Este es el Super Dayusha, que es triple raro. Realmente es muy buena unidad. Cumple su función perfectamente. Y por restar 5 unidades, le dan a 50.000. O sea, eso es realmente brutal. Obviamente no lo voy a hacer contra Clanex Protect, porque ¡pum! Protect y ya, se fue la mierda. Pero realmente es muy interesante. Perfectamente puedo evadir una columna. Son 20.000 adicionales. Y pues estoy jugando contra clanes que no tienen Protect. A menos de que tengan una perfecta. Se lo tendrán que defender mucho. O comerse los dos críticos. Y quién sabe qué carajo salga en el raid. Realmente es una unidad muy interesante. Primera carta de este nuevo set. Llamado Champions of the Asia City. Realmente hermosa, hermosa, hermosa. Para ser triple rara. Y como vuelvo y lo digo. Si esperaban que este era el único Dayusha. No, falta el segundo Dayusha. Que ese obviamente demorará. Pero si al menos empezamos con este tipo de spoilers. Ustedes ya saben que Saddestructo Roar en esta semana prácticamente se acaba. Así que lo único que queda será espero. Bueno, ahora sí señores. Empezamos con lo importante para mí. Y digamos que fue como lo importante del streaming. Bueno, de Yusha también fue importante. Pero ustedes saben que apenas estamos en este booster todavía. Así que esto es lo importante. Y empezamos con la primera rara. Que revelaron de Spike Kutzablooders. Treasure Black Kutzablooders. Realmente no espero volver a ver esta unidad. Y bueno, no mentira. La verdad como que sí. Ustedes, para los que recuerdan. Este era el vainilla en Spike Brothers. Cuando empezó Spike Brothers. Realmente era genial. Tenía un arte brutal. Y ahora lo mejoraron un 800.500 al cuadrado con 200. Se ve brutal. Valwakanda, la verdad. La verdad es que se ve muy, pero muy del brutal. Es que el retaguardia cuando ataca. Costos, soldas por uno. Esta unidad puede llegar a tener 5.000 de poder. O 15.000 de poder hasta el final de la batalla. Si gana 15.000 de poder hasta el final de la batalla. Esta unidad se va al solda. A mí me parece una pinche mamada. Que gane tanto poder tan gratis. O sea, solamente por un soldas. La verdad no va a ser un soldas. Porque se va a volver a meter al solda. Por nada. Es un 15.000. Obviamente es un menos uno en carta. Obviamente. Es muy obvio. Pero es una mamada. Igual, por un soldas ganar 5.000 sigue siendo muy bueno. Digamos que tenga force. O sea, son 10 y el del force. 20 y 5 es. 25 sin voz. Esto es muy bastardo. Realmente muy bastardo. Claro, Bracky, Juvernal Maximum y Wonderboy. Los ganan prácticamente solamente con 100 colocados. Pero esto es cuando ataca. Así que se puede llegar a hacer más combos con ellos. La verdad. Es muy buena carta. Es interesante para ser muy rara. Me parece bastante buena. Yo las llevaría 4. Obviamente. Sin conocer todo lo que falta de Spy Brothers. No es mucho. Pero ya todavía aún falta. Así que lo único que queda esperar. Pero realmente es muy. Pero muy buena carta. Y ayuda al power up que normalmente tiene Spy en este set. Y terminamos con General Siegfried. La Virrara de Spy con Zab Brothers. Que la estaba esperando obviamente de que se reveló que era él. Y le dije, ya, ya la quiero ver, maldita sea la quiero ver. Qué tan bro que puede llegar a ser. Pero... 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 A ver. Es muy buena. Pero ya van a haberme lo han dicho. Vanguard cuesta todo. Cuenta más por uno. Coloca una de tus retaguardes en tu soul. Busca que tuve una carta con el mismo nombre que esta carta de la unidad que se metió en el soul. Llama la retaguardia hasta el final del turno de esta unidad. Y esa unidad obtiene 10.000 hasta el final del turno. Primero que todo. Primera carta que gasta Counter Blast en Spy Brothers. Ustedes saben que hasta el momento no he revelado ninguna, absolutamente ninguna carta consumida contra Blast. Esta ya al menos la primera. Ya al menos nos podemos dejar hacer daño para poderlo gastar. Realidad sea. Eso está muy bien. Segundo. Y de pronto lo más importante. No es una vez por turno. Significa que yo lo pude spamear. Eso puede llegar a ser bastante rotillo la verdad. Pero... Lo que no me gusta casi de este primer skill. Es que literalmente es un skill más broken de lo que tiene Journal Maximum, Wonder Boy y Blackie. Así de sencillo. O sea, por un costo le doy 10.000 para que haga el mismo efecto que tienen alguno de ellos tres. No está mal. No está mal. Pero... En lo personal creo que esperaba algo mejor. No sé. O sea, es decir, tengo como sentimientos encontrados la verdad. Es muy buena. Pero no es lo suficientemente absurda como para llegar a considerar una vie rara, ¿no? Pero falta la segunda mitad que de pronto eso es lo que le dan a vie rara. Porque... Vanward cuando es unidad pega. Ojo, pega. No dice si al Vanward ni al retaguard le tiene que pegar a cualquiera de las dos. Solbras por dos. Estantea una de dos retaguardias. Escoge una de las retaguardias del oponente y retíralo. Vale. Ese skill sí me gusta mucho. Pero tiene ese... ¿Por qué? Porque tiene que pegar. Así que esa es una de las desventajas. La verdad. El problema es que si sigue a pegar es una cosa muy bastante. Solbras por dos es estúpidamente fácil de conseguir en Spike Brothers. Es estúpidamente fácil de conseguir en Spike Brothers. Y no solamente estande una retaguardia. Estamos hablando de que voy a estandear una retaguardia con Force incluido. Ojo. Es que solo es Ramón. Sino que aparte le va a retirar una retaguardia del oponente. Ese skill como tal me parece muy bastardo. ¿Qué tenga que pegar? Es como la debilidad. Debilidad en el sentido porque a ver. Si lo hubieran hecho que solamente cuando ataca eso sería muy roto. O sea. Exageradamente roto. O sea. Ni siquiera estaba en los planes de la rotez que yo me estoy imaginando para esta carta. Demasiado roto. Imagínense que le colocó puro Force, Force, Force. Ataco estandeo y puff. O sea. Sería absurdamente roto. Lo único que lo pararía en Premium. Ojo. En Premium se alunde en el Griffin. En estándar. Imagínense. Parar en esos números es jodido. Que lo vuelva a parar por segunda vez. O sea. Es más jodido todavía. Así que está bien que hitee. No es que me guste mucho. O sea. Estoy como en un intermedio. Maldita sea. No me hubiera gustado que se hubieran colocado sin hitear. Y tampoco me gusta que le hubieran colocado a hitear. No sé. No sé. Ni siquiera con mis papás. Pero bueno. Lo bueno de su primer skill. Es que con la doble rara que se reveló al inicio de semana. Que no lo he hecho en video. Lo hará hasta el viernes. Entonces juega un combo muy particular. Y se puede arreglar el combo lo más posible. Con bastante poder. Eso sí me gustó. La verdad. Ese combito que tiene este primer skill. Con Jiro. Se me envía Jiro Ball. Creo que se llamaba. Realmente me parece mucho mejor la bi-rara de Mega Colony. Me parece mucho más bastarda. Gana poderle quitar poder al oponente. Es mucho más absurda. No necesita tener que hitear ni nada. Sino activo. Y ya sale. Claro. Es mucho más gustosa. Claro. Es una vez por turno. En cambio este skill no. Yo perfectamente lo puedo hacer muchas veces con varias unidades. Como para spamear. 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 Y eso pues el beneficio también que tiene. Es que al tener que llamar copias. Pues el deck se va reduciendo. Y se va teniendo mucho más triggers en el deck. Es que todavía tengo sentimientos encuentrando en esta carta. Me parece muy buena. Muy interesante. Pero ahí. O sea. Hasta el momento. Sin saber. La bi-rara de esta chica. Va siendo como la peorcita de las dos. No sé. Si de pronto alguien tenga un combo o algo. Aparte Jiro Ball. Se me envía la doble rara. Después que regalara esta semana. Si alguien la tenga. Si la tiene. Coloca en los comentarios. Yo diría. Uff. Bueno. Ya me broma papá. Es interesante. Y también aguanta mucho. Que su segundo skill aplique un poco de presión. Porque el oponente va a decir. Pero o sea. Me tengo que defender. Porque es que. Si o si se tiene que defender. O sea. Nadie va a dejar pasar este segundo skill. Ni por el carao. Nadie le va a dejar pasar. Así no tenga retaguardias. El instantear una unidad. Que tenga. Y va llenar y force en el. Significa que. Es preferible parar esa unidad. A tener que pegar. Y parar de la otra. Que también va a ser muy fuerte. O sea. Esa es la cuestión. Prácticamente. Esto obliga al oponente a defenderse. Sí o sí. Termina yo. Y llegó la unidad. Es realmente interesante. Muy bonita. Una cosa es obviamente decirla. Otra cosa es en práctica. En práctica. Que de pronto. Pues se puede llegar a decir. Uy. Espera. Taticos. Está más rabona de lo que pensé. Así que lo único que queda. Será esperar. Y listos millones. No fue nada más. Por el día de hoy. Realmente. Pues un video. Bastante largo. Fueron 11 cartas. 8 promos. Una del Extra Booster 2. Dos del primer Extra Booster. Que ya esta semana. Literalmente acaba. O sea. Esta semana. Yo creo que vamos a tener. La triple rara. De Tachikaze. La bi-rara de Tachikaze. Y la triple rara de Spike. Porque falta una Spike Mega Colón. Y ya prácticamente se ha completado. Le faltan dos raras. Si me lo recuerdo. Así que lo único que queda. Será esperar. Pero ya esta semana. O de pronto. Iniciando la otra. Puff. Y la otra. Finalizando la semana. Empezamos con los spoilers. De Paco Force. Gran Blue. Y la justicia encarnada. Dimension Zapolis. No se me abro a like. Comparte. Suscríbete. Comenta. Que te parecieron estas nuevas cartas. Te gustan. No te gustan. Si tienes algún nuevo combo. Coloca en los comentarios. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.